... Gracias. 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 Aquí está como estaba en aquel momento y como se nos quedó, ¿vale? Yo diría que después de la imagen de la Madre de Llevedor, que es la patrona, el Sant Sepúlcre también era muy venerado a Castelló, pero hoy en día, pues cuando se cumplió 75 años de la inauguración y de la bendición de esta imagen, la imagen de San Nicolau y de las otras figuras ha recuperado toda su belleza y su espectador. Este lloc de culte, San Nicolau, amb distintas imatges. Las clases evidentemente no es...